buenas gente acá estamos en un nuevo nivel de planta contra zombies 2 en vuelta casete de neón día 19 acá tenemos una nueva planta vamos a ver lo que hace bueno ahí está se encargan estas potentes lechugas poderosas bueno no lo voy a utilizar en este momento tendría que haber elegido esto casi voy a plantar a ver acá qué es lo que hace esto y vamos a ver en este preciso momento para generar una vez un raso eso es lo que hacía bueno voy a tener que utilizar esto perfecto vamos me mandaron a volver a una planta no no va a ser tan fácil ahora sí ahora sí vamos a acelerar esto lo más rápido bueno voy a seguir poniendo esto a ver que tal es todo voy a utilizar los nutrientes así Bueno, lo que utilicé un nutriente al rebeldo Pero, bueno Completamos el nivel Cuenta casi que en un día 19 No, esto ha sido fácil Desde lo que hace esta explorada quedan dos niveles Bueno gente, esto ha sido todo Nos vemos en el siguiente nivel Adiós